Un anciano indigente se encuentra sentado a un costado de la calle. Las personas pasan a su lado, ignorándolo. Nadie sabe que es José Gervasio Artigas. José Gervasio Artigas José Gervasio Artigas apoyando a la Junta Revolucionaria de Buenos Aires. Entre los insurgentes se encontraba un oficial de Blandengue, valiente y atrevido. En la Batalla de las Piedras consiguió su primer gran victoria militar. El litoral lo reconoció como líder y lo llamó protector. Durante toda su vida luchó fervorosamente para que los territorios del Río de la Plata se convirtieran en una confederación. Muchos vieron en él una amenaza y sufrió la traición de varios amigos. impulsó el federalismo y se ocupó de defender a los más humildes. Él fue José Gervasio Artigas, el protector de los pueblos libres. Durante el siglo XIX distintos historiadores, principalmente Bartolomé Mitra y Vicente Fidel López, que son los fundadores de la historiografía argentina, condenaron a Artigas como un gran desorganizador, como un caudillo del mal, casi un compendio de todos los males, mientras que se iba convirtiendo en el gran héroe nacional uruguayo, claramente. Ahora, nosotros tenemos que pensar a Artigas como un caudillo rioplatense cuya obra es anterior a que Uruguay y Argentina existieran como naciones. En ese momento eso todavía no era una realidad, es una construcción posterior a la independencia y es una figura clave para nuestra historia, porque Artigas es el primer gran impulsor del federalismo, el primer gran impulsor del republicanismo y realmente no podemos entender la historia de la independencia de los países del Río de la Plata sin su acción, con lo cual es una figura clave para entender la historia argentina y la historia uruguaya. José Gervasio Artigas nació en 1764 en la ciudad de Montevideo. Su padre fue Martín José Artigas y su madre, Francisca Antoña Arnal Rodríguez. Tanto su padre como su abuelo fueron militares y sirvieron como alcaldes de la Santa Hermandad, cargo que se ocupaba de las funciones de justicia y de policía en el campo. Los Artigas pertenecían a la clase alta montevideana y aunque no eran de los más ricos, estaban entre los más respetados. Esta condición le permitió a José Gervasio recibir la mejor educación de mano de los padres franciscanos del convento de San Bernardino. La infancia de Artigas transcurrió al principio de Montevideo, hasta los 12 años, estudió en un convento franciscano y después a partir de esa edad empezó a tener actividades fundamentalmente en el mundo rural. Ya en realidad su familia tenía una tradición rural. Su abuelo había venido con el fundador de Montevideo y tanto él como su padre habían sido alcaldes de la hermandad, es decir, los que ejercían justicia, hacían funciones de policía en la campaña oriental. Hay que tener en cuenta que la banda oriental, al igual que Entre Ríos, eran lugares de colonización reciente, zonas de frontera con muy poca población y donde había una ganadería, incluso durante mucho tiempo, una ganadería de cimarrón, de caza de vacas. Más tarde, a los 12 años, José Gervasio trabajó en el campo, en estancias propias y ajenas. Era un muchacho hábil e inteligente y pronto comenzó a comprar cueros en el norte de la banda oriental para venderlos en Montevideo. E incluso, algunos indican que también se habría dedicado al contrabando en la frontera brasileña. Su actividad comercial lo llevó a trabar relaciones con el paisanaje y, en especial, con los charrúas, pueblo originario de la banda oriental. Convivió durante mucho tiempo con ellos, aprendiendo sus costumbres y su cultura. Los charrúas fueron contemporáneos y complementarios en el período artiguista. Creo que la elección de él, en vez de ir a Europa, como muchos otros próceres de América, él decidió quedarse aquí y, desde los 14 a los 32 años, vivió entre las tolderías charrúas. Algo que mucha gente aquí en el Uruguay dice que es una etapa en la cual lo opaca al héroe. Desde nuestro punto de vista es todo lo contrario. Si uno puede descifrar esas claves, uno ve realmente lo que dijo y lo que hizo, principalmente Artigas, con sus hechos. Artigas es un hombre de dos mundos. Es decir, es un hombre que tiene una formación lectoescritora, tiene un fuerte asesoramiento en Mariano Moreno. Artigas no lee inglés, no lee francés, pero gracias a Mariano Moreno accede al pensamiento más avanzado norteamericano y francés. Artigas está también influido por las ideas liberales y por las ideas de las pequeñas aldeas españolas que habían hecho una fuerte resistencia contra el absolutismo monárquico. Pero Artigas tiene, además, desde los 14 años, un contacto permanente con el fogón de los gauchos. Artigas, como es un hombre que tiene un pie en la cultura académica y un pie en la cultura popular, busca la síntesis para una propuesta americana. Entonces, para aquellos que consideran que indio es barbarie, que negro es barbarie, que caudillo es barbarie, que provincialismo es barbarie, Artigas molesta. Los ojos de Artigas tiemblan, la noche ha caído sobre Ibiray y el frío se muestra inclemente. El caudillo arrima un poco de madera y enciende una fogata. Las llamas van surgiendo tímidamente y Artigas recuerda sonidos y voces de la batalla de las piedras. El sabor de la victoria llena su boca y durante un breve instante sonríe. Un grito lo saca de sus cavilaciones, mezclándose con los chispazos de la fogata. Es el grito de su hermano fallecido en las piedras. La tristeza invade el corazón de Artigas. Esto es Montevideo y estos son los aledaños de Montevideo. Hay alguna pequeña casa. Esto es de 1807. De aquí hacia arriba todo era ganado. O sea, el territorio de hoy Uruguay tenía Montevideo, un enclave pequeño en Colonia, la pequeña también ciudad de Maldonado, hasta el sur algo de población pero muy esporádica, una campaña de verdad casi despoblada y del río negro hacia arriba el llamado lejano norte que era la tierra de nadie. A los 33 años Artigas abandonó la vida rural para ingresar como soldado raso al recién creado cuerpo de Blandengue de Montevideo. Se trataba de una milicia especialmente autorizada por el rey en el virreinato del río de la Plata para proteger las fronteras. Se los llamaba Blandengues porque al desfilar blandían sus armas de forma amenazadora. Artigas participó de los esfuerzos de la Corona Española para fundar pueblos en la Banda Oriental organizando a los dispersos habitantes. Aquel muchacho nacido en el seno de una familia pudiente que había realizado una intensa actividad comercial y que había vivido entre los indígenas ahora se sumaba al control de los avances portugueses desde Brasil. Su popularidad crecía rápidamente conformando las bases del futuro caudillo. En 1806 durante la primera invasión inglesa a Buenos Aires Artigas participó de la lucha contra el invasor llevando y trayendo mensajes de Santiago de Liniers. Cuando se produjo en Buenos Aires la revolución de mayo de 1810 Montevideo no se plegó a ella y siguió leal al Consejo de Regencia en España. La tensión creció y en 1811 las zonas rurales de la banda oriental se levantaron en armas contra la decisión de Montevideo y a favor de la revolución de Buenos Aires. Este movimiento fue conocido como el Grito de Ascencio y se expandió rápidamente encendiendo el corazón de Artigas. Abandonó el regimiento de Blandengues situado en la colonia del Sacramento costeó el río Uruguay pasó a Santa Fe y llegó a Buenos Aires. Allí ofreció sus servicios a la Junta que lo ascendió al grado de Teniente Coronel y le dio una orden dirigir un ejército patriota contra el poder realista asentado en Montevideo. el gran momento militar de Artigas se acerca. El 18 de mayo de 1811 en la localidad de Las Piedras se produjo una importante batalla. Artigas contaba con un ejército de mil hombres en tanto que las milicias de Montevideo al mando de José Posadas estaban constituidas por 1.230 personas de las cuales cerca de 200 se pasaron al bando de Artigas en medio del fragor de la lucha. fue una contienda encarnizada la victoria recayó finalmente del lado de los revolucionarios los soldados festejaron mientras que Artigas lamentó la pérdida de su propio hermano Manuel Artigas quien murió a causa de las heridas recibidas en el combate Acá está representado José Gervas de Artigas dirigiendo las tropas el choque entre su infantería y la de Montevideo la caballería antiguista con sus lanzas el protagonismo de la población rural son los gaullos incluso hay un negro un cura mostrando justamente la adhesión de los curas rurales a la revolución y el resultado es muy favorable a los patriotas y obliga a los realistas a refugiarse en Montevideo y en Colonia sobre todo en Montevideo que como ciudad murallada puede resistir una cosa interesante es que no es una batalla entre españoles y orientales sino que el grueso de los dos bandos son orientales los realistas de Montevideo muchos de ellos algunos eran españoles pero muchos eran montevideanos el principio de la guerra de la independencia en realidad más que una guerra entre españoles y patriotas es una guerra civil entre americanos luego de este triunfo Artigas manifestó su frase clemencia para los vencidos en referencia a los heridos del ejército realista era el albor de una nueva etapa de su vida el caudillo había nacido de inmediato de inmediato Artigas puso sitio a Montevideo intentando conseguir la rendición de las fuerzas realistas pero las modestas fortificaciones de Montevideo fueron más fuertes que la módica artillería revolucionaria y Elío que iba a ser el último virrey del río de la plata se mantuvo resguardado en junio de 1811 Manuel Zarratea enviado por Buenos Aires llegó a la ciudad para hacerse cargo de las fuerzas de Artigas mientras esperaban la rendición realista sucedió algo inesperado un ejército portugués avanzó desde el Brasil con el objetivo de auxiliar a los montevideanos pero todos creyeron que en realidad quería apoderarse de la banda oriental un viejo sueño portugués este hecho produjo lo impensable un amisticio entre el gobierno de Buenos Aires y el virrey Elío la amenaza de un gran enemigo nos había obligado a unirse después de la batalla de las piedras los artiguistas y tropas enviadas desde Buenos Aires sitian Montevideo que era una ciudad amurallada la única ciudad amurallada de la región y por lo tanto no pueden tomarla acá se puede ver la muralla de Montevideo con la única puerta que todavía se mantiene en la ciudad ante la amenaza del enemigo tradicional que era para los españoles Portugal Elío que es el que maneja Montevideo y los porteños que estaban al mando de Zarratea negocian un armisticio es decir una paz transitoria en la cual se retiran los porteños ante la amenaza portuguesa pero Artigas no está contento con eso él prefiere enfrentar a todos también a los portugueses y a su vez se retira hace lo que se llama exo oriental y una gran cantidad de familias orientales lo siguen y se retira a Entre Ríos la situación es complicada porque intervienen también los británicos y finalmente por la mediación de ellos los portugueses se retiran un tiempo más tarde vuelven a iniciarse las hostilidades entre Montevideo y los revolucionarios y los porteños y Artigas vuelven a sitiar a fines de 1812 Montevideo durante un tiempo largo pero ahí empiezan a haber bastantes desavenencias entre Artigas y los porteños y Artigas va a empezar a resistir la injerencia porteña el centralismo de los gobiernos revolucionarios con sede en Buenos Aires y comienza una relación muy tensa que va a ir llevando de a poco hasta un rompimiento cuando Artigas se enteró del armisticio se sintió traicionado el pacto dejaba a sus horas de influencia en manos de los montevideanos muy pronto muchas familias llegaron para cobijarse bajo la protección del caudillo fue así como Artigas inició el éxodo oriental más de 16.000 personas lo siguieron llevando sus ganados y pertenencias este increíble periplo de nueve meses lo llevó hacia el norte cruzando el río Uruguay había un mapa de Uruguay muy lindo que tenía las lo que era lo que se llama la Liga Federal pero yo ahora no lo veo pero acá hay un mapa del Uruguay por ejemplo el éxodo del pueblo oriental tan famoso salió de Montevideo fue a San José y de San José salió por un camino que se conoce perfectamente hasta Salto ¿por qué? porque en Salto había lo que se llama Salto Grande y Salto Chico dos especies de cascadas ahora donde se hizo la represa eléctrica donde se podía cruzar el río a pie o se podía cruzar un carruaje de un lado al otro entonces si podían llegar a la otra orilla que era la orilla de las provincias unidas al río de la plata que es argentino ahora podían refugiarse porque los portugueses llamados por el gobierno español invadieron toda la zona y Montevideo quedó centrada y los orientales huyendo de los portugueses hicieron este camino y se fueron hasta aquí guiados por Artigas ya establecido su campamento en Ayuí entre ríos Artigas mantenía su enojo pero continuaba reconociendo a las autoridades revolucionarias de Buenos Aires en 1812 hubo un cambio de gobierno en Buenos Aires y el conflicto con Montevideo renació el general Rondó fue enviado a la banda oriental después de ganar la batalla de Cerrito Rondó trabó un riguroso sitio en Montevideo más tarde Artigas se sumó al ejército de Rondó era la oportunidad que estaba esperando Artigas frota sus manos cerca del fuego siente que la muerte está cerca pero no se deja vencer observa la tierra y casi de inmediato recuerda aquel éxodo que lo llevó hacia Ayuí en Entre Ríos rostros anónimos se le aparecen suplicándole ayuda voces de mujeres niños y hombres aclamándolo como jefe de los orientales el caudillo se restriega a los ojos y las apariciones se esfuman solo queda el crepitar de las llamas y el humo que dibuja un camino hacia el firmamento desde enero de 1813 sesionaba en Buenos Aires la Asamblea General Constituyente su objetivo proclamar la independencia y redactar una constitución para elegir a los diputados que representarían a la región oriental se realizó el Congreso de Tres Cruces en el cual participó Artigas allí el caudillo redactó sus famosas instrucciones del año 13 que establecían principalmente que no se admitiría otro sistema que el de confederación que se promovería la libertad civil y religiosa y que la forma de gobierno debía ser republicana las instrucciones fueron llevadas a Buenos Aires por los diputados orientales pero estos fueron rechazados por la Asamblea la relación entre Artigas y Buenos Aires se fue tensando con el tiempo primero con Cerratea el enviado porteño en la Banda Oriental después con los distintos gobiernos centralistas porteños y llegó casi la ruptura en 1813 cuando Artigas envía a los diputados orientales a la Asamblea que se convoca en Buenos Aires para hacer una constitución que es la que se conoce como Asamblea del año 13 primeramente pedirá la declaración de la independencia absoluta de estas colonias que ellas están absueltas de toda obligación de fidelidad a la corona de España y a la familia de los Bourbones no admitirá otro sistema que el de las declaración para el pacto recíproco con las provincias que formen nuestro Estado promoverá la libertad civil y religiosa en toda su extensión imaginable la constitución garantizará a las provincias unidas una forma de gobierno republicana y que asegure a cada una de ellas de las violencias domésticas usurpación de sus derechos libertad y seguridad de su soberanía que con la fuerza armada ninguna intente de ellas sofocar los principios proclamados la tensión creció cuando en 1814 el director supremo Posadas lo declaró infame traidor enemigo de la patria le ofreció seis mil pesos a quien lo entregara vivo o muerto sobre esto respondió artigas el coronel don fernando otorguez me ha entregado el papel en que se me declara traidor la libertad de américa forma mi sistema y plantearlo mi único anhelo esclavo de mi grandeza sabré llevarla a cabo dominado siempre de mi justicia y razón un lance funesto podrá arrancarme la vida pero no envilecerme el honor ha formado siempre mi carácter él reglará mis pasos un periodo de guerra y inestabilidad azotó la vida del caudillo mientras artigas organizaba la defensa del río uruguay contra los realistas en Montevideo el general porteño Carlos de Alvear logró la rendición de la ciudad fue un paso fundamental para la causa revolucionaria pero la influencia de artigas en el litoral se fortalecía y posadas debió negociar con el caudillo artigas fue nombrado comandante general de la provincia y frontera de la banda oriental posadas tuvo que derogar el decreto de infamia y los pueblos del litoral izaron la bandera artiguista sin embargo las fuerzas de Alvear atacaron a artigas pero los lugartenientes del caudillo otorguez fructuoso ribera y juan antonio la valleja las vencieron en 1815 el caudillo alcanzó su esplendor las provincias de la banda oriental corrientes la zona de las misiones santa fe entre ríos y por un breve tiempo córdoba integraron la liga de los pueblos libres de las cuales artigas fue llamado protector el objetivo era la unión de los pueblos del litoral en una jurisdicción común sosteniendo que la coalición debía realizarse reconociendo las soberanías particulares en una confederación el nuevo directorio porteño intentó seducir a artigas ofertándole declarar la independencia total de la banda oriental a cambio de que renunciara a su influencia en el resto del litoral pero el caudillo rechazó la proposición en la época colonial la campaña de la banda oriental se había especializado en la comercialización de cueros y carnes de ganado salvaje paralelamente se fue comenzando con la cría de vacas con el auge ganadero muchos miembros de las élites porteña y montevideana empezaron a presionar para asegurar sus derechos de propiedad eso hizo que hubiera una gran tensión social por la tierra que no existía en la campaña de buenos aires a ello se debe que hubiera una gran presencia popular en el movimiento artiguista fue una revolución democrática que buscaba la igualdad el lema principal fue nadie es más que nadie en 1815 artigas artigas promulgó un reglamento que realizaba una reforma agraria apropiándose de las tierras de los llamados malos europeos y peores americanos es decir los enemigos de su causa revolucionaria repartiéndolas entre sus seguidores dijo artigas no hay que invertir el orden de la justicia mirar por los infelices y no desampararlos sin más delito que su miseria es preciso borrar esos excesos del despotismo la patria exige estos y mayores sacrificios y ya no es tiempo de condescendencias perjudiciales su pensamiento lo llevó a un choque directo con la clase alta de montevideo que temía el desborde social de los más humildes partidarios de artigas al mismo tiempo el caudillo mantuvo una excelente relación con los grupos indígenas del litoral que fueron sus seguidores hasta el final asimismo el caudillo se preocupó por el progreso de la banda oriental creó una escuela y una biblioteca pública en montevideo dictó medidas contra los especuladores y difundió el uso de la vacuna el futuro parecía sonreírle al protector de los pueblos libres pero no sería por mucho tiempo y artigas queda dueño en 1815 de la banda oriental pero por poco tiempo porque otros de sus viejos enemigos los portugueses van a invadir el territorio en 1816 y en los siguientes tres años lo van a ir derrotando hasta que terminan conquistando toda la banda oriental en 1816 los portugueses enviaron un poderoso ejército hacia la banda oriental querían cumplir el viejo sueño de convertir al río de la plata en el límite sur de su imperio esta vez el director supremo de las provincias unidas Juan Martín de Pueyrredón no prestó ayuda a los orientales aunque el caudillo estaba habituado a lidiar con los portugueses esta vez los signos de la derrota se avecinaban rápidamente entre 1816 y 1820 los artiguistas ofrecieron una tenaz resistencia al invasor portugués la muerte esparcía su manto tenebroso sobre la banda oriental entre los gritos de los caídos y las sucesivas derrotas del caudillo entre tanto en Buenos Aires Pueyrredón aprovechó la situación para recuperar territorios artiguistas en el litoral pero fracasó Francisco Ramírez artiguista de Entre Ríos y Stanislao López en Santa Fe vencieron a los porteños la figura de Artiga se iba opacando a causa de las sucesivas derrotas y de la falta de apoyo de sus antiguos aliados como Rondó que fue nombrado director supremo el primero de febrero de 1820 se produjo una batalla fundamental López y Ramírez vencieron al ejército de Rondó en Cañada de Cepeda por primera vez en la historia las provincias unidas ya no tenían un poder central Artigas creía que esta victoria favorecería su causa federal pero ocurrió lo impensado Ramírez viejo lugarteniente de Artigas lo abandonó a su suerte en el tratado de Pilar que López y Ramírez firmaron con Buenos Aires no se trató el problema de los portugueses en la banda oriental el tratado del Pilar es después de la batalla de Cepeda la caída del directorio allí los que suscriben son López y Ramírez por Santa Fe y Entre Ríos y Zarratea por Buenos Aires no satisfizo a Artigas o sea que acá vemos un tratado que ya deja a alguien afuera no lo satisfizo ¿por qué? porque no ponía suficiente interés en la cuestión de la banda oriental y en la necesidad de organizar una reacción inmediata frente a la invasión portuguesa era el primer paso hacia un desenlace con sabor a exilio el 24 de junio de 1820 en las Tunas Ramírez y sus hombres vencieron a Artigas fue un combate en donde los recuerdos se mezclaron con la sangre y las lágrimas aquel caudillo que había sobresalido en las piedras que había concebido la liga de los pueblos libres ahora debía abandonar las armas la salud del caudillo empeora decae como una pluma vencida por el viento los recuerdos se apilan en su mente Artigas lucha contra ellos de pronto en una sombra lo descubre es su antiguo colaborador Francisco Pancho Ramírez Artigas se enfurece intenta levantarse atacarlo pero se da cuenta de que solo es una quimera vuelve a sentarse y se mantiene callado una vez perdido el territorio de su provincia natal su lucha continúa en el territorio de las provincias del resto de las provincias que él comandara cuando la liga federal liga federal que le estaba infringiendo una derrota importante a Buenos Aires en esa pugna entre la capital y las provincias pero que a medida que él como jefe guerrero comienza a tener derrotas militares comienzan a desobedecerle lo cual decide a hombres como Ramírez y López a bueno si este señor mayor además el viejo solían decirle en los documentos no tiene el control de su propia provincia porque esta liga que está siendo victoriosa frente a Buenos Aires tiene que obedecerle con lo cual le dan vuelta su mandato acuerdan por su parte con Buenos Aires lo cual es tildado por parte de Artigas como una traición la traición de Ramírez la traición de López pero el hombre más sobresaliente en ese momento es Ramírez y no le resta sino intentar los últimos apoyos va sumando derrotas corre 11 días a lo largo del milenial perseguido de cerca por las tropas de Ramírez y finalmente no le queda otro camino que Paraguay y le pide permiso al dictador Gaspar Rodríguez de Francia para ingresar a tierras paraguayas en un pedido en el que expresamente dice si usted me permite entrar ingreso de lo contrario me iré a los montes con los indígenas con el permiso de José Gaspar de Francia dictador del Paraguay Artigas se exilió en este país mientras vivió en Asunción tuvo que soportar la vigilancia del Estado más tarde lo enviaron a Carahuatí donde le brindaron ropa y provisiones además de una subvención mensual permaneció en este poblado durante 20 años recibiendo ocasionalmente alguna visita creía que lo peor había pasado pero estaba equivocado Francia gobernó Paraguay desde 1814 hasta 1840 cuando murió y tenía un control total sobre toda la vida de Paraguay y Artigas no fue un prisionero allí pero sí tenía muy poca libertad de acción y no podía salir del país y ahí pasó sus últimos años largos años sin ninguna intervención más ni en la política oriental ni después en la política uruguaya Artigas el protector de los pueblos federales está entrando está entrando en sus finales le va de mal en peor en 1840 José Gaspar de Francia falleció falleció el nuevo gobierno paraguayo encerró Artigas de 76 años en prisión cuando fue liberado Artigas descubrió que su chacra había sido saqueada y tuvo que vivir cuatro años de la limosna en 1845 en 1845 Carlos Antonio López el nuevo hombre fuerte de Paraguay lo invitó a radicarse en Ibiray un suburbio de Asunción el 23 de septiembre de 1850 José Gervasio Artigas dejó este mundo un suburbio yo sé que el billete está el problema es que siempre lo pongo en el lugar más seguro y menos memorizable y en este billete de cinco pesos que circuló hasta 1995 por ahí circuló este billete de cinco pesos se ve la jura de la constitución y en ella aparece la nueva bandera recién creada aparece la bandera de Argentina y Brasil porque al fin y al cabo los dos cedieron para que hubiera un estado acá por supuesto aparece la bandera británica que es la que manda y no aparece la bandera de Artigas Artigas es excepcional en su momento pero nada excepcional en estos 500 años de historia recoge las tradiciones de los pehuenches recoge las tradiciones de Tupac Amaru recoge las tradiciones del negro zumbí y su lucha libertaria en Brasil y cede la antorcha a un montón de montoneros argentinos posteriores a él y matreros rebeldes que mantienen ese espíritu de la lucha por la tierra y que se encarna ya en el siglo XX con Pancho Guilla con Sandino en Nicaragua con las luchas antiimperialistas de Martí es decir estos 500 años de resistencia multicultural de nuestra América contra los imperios en algún momento el vórtice del huracán pasó por tierra oriental hoy no lo está acá y en ese momento la tierra parió en Artigas Vidalita acórdate de José Artigas y endulzate la boca cuando lo digas a la huella de un siglo que otros borraron mintiendo los martirios del traicionado a la huella vieja Vidalita que te estoy buscando junto a la valleja Vidalita yo quiero irte andando a la huella primero de José Artigas y sacarte el sombrero cuando lo digas y sacarte el sombrero cuando lo digas Durante su vida Artigas buscó fundar una república en el río de la plata basada en el respeto de la soberanía de los pueblos la libertad civil y la igualdad Con la creación de la Liga de los Pueblos Libres el caudillo logró materializar sus dos grandes ideas la república como sistema de gobierno y la confederación como organización A pesar de su final tejido de desengaños y traiciones su figura fue reivindicada Este fue José Gervasio Artigas el primer gran caudillo del río de la plata A la huella primero de José Artigas y sacarte el sombrero cuando lo digas Lararai, 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 larai, 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 la y sacarte el sombrero cuando lo digas Vidalita orientala lejana y pura a la patria cantala sin amargura no hay más huella canejo que nave Artigas y júgate el pellejo cuando la sigas patria sola y patria Vidal